La revista Runturas, muy buenos días. Estamos haciendo la retransmisión en esta mañana del 24 de mayo, un día histórico para nuestro país. Exactamente son las 11 y 6 de la mañana y por medio de las redes sociales se ha convocado a un cacerolazo en todas las ciudades del país. Y Quito no es la excepción. Podemos observar como una gran cantidad de vecinos están en las terrazas de sus casas con cacerolas oponiéndose a todo lo que está ocurriendo en el país, a todas las decisiones del gobierno nacional. Este cacerolazo ha sido convocado por varias organizaciones sociales del país. Exactamente desde las 11 de la mañana se dio inicio a este cacerolazo en toda la ciudad y en varias ciudades del país. Recordemos que en este momento el presidente de la república va a empezar también su informe de labores y algo que está llamando mucho la atención a todas las personas en el país es el decreto presidencial emitido el día de ayer donde se encarga todas las responsabilidades al secretario de la presidencia, al señor Roldán. Hay muchas especulaciones sobre el tema, se está hablando de que el presidente de la república pediría un periodo de vacaciones para ir hacia Estados Unidos a visitar a su familia y que el encargado de toda la presidencia sería Sebastián Roldán. Recordemos a todos nuestros amigos que nos están retransmitiendo, que nos están viendo por la revista, agradecerles por los saludos que ya han empezado a darnos desde diferentes lugares del país. Si hay otras ciudades donde se está ejerciendo este cacerolazo, el derecho a protestar desde nuestras casas, nos gustaría conocerlos. Recordemos que el día de mañana está convocada por las organizaciones sociales, estudiantiles, está convocado la movilización en diferentes puntos del país. Aquí en la ciudad de Quito, las organizaciones sociales han convocado a tres lugares en el sector del caballito de Chidogallo, en el sector de Carapungo, en la entrada Carapungo, y principalmente en el IES. Y las organizaciones estudiantiles y de docentes están convocando a la pileta de la Universidad Central del Ecuador para incorporarse luego a la caja del seguro con el resto de organizaciones sociales. En varias casas vemos que hay vecinos apostados con sus cacerolas que están protestando sobre las medidas económicas tomadas por el gobierno en estos últimos días, donde los servidores públicos son los más afectados. los despidos masivos que se están dando en todo el país es muy grave realmente y esto ha hecho de que varias personas, varios vecinos en varias casas salgan a este cacerolazo el día de hoy. A todos nuestros amigos y amigas que nos están observando a través de revistas rupturas nos gustaría conocer en qué otras ciudades del país se está desarrollando este cacerolazo. Vemos a los vecinos cómo han salido con sus ollas, con las tapas, a golpear hacia sus terrazas. En varias casas realmente es un tema muy importante lo que ha sucedido. Este cacerolazo demuestra la inconformidad de las personas en todo el país de lo que está ocurriendo en nuestro país, lastimosamente por la aplicación de estas políticas neoliberales de parte del gobierno nacional. Nos saludan desde Milagro, Guayas. Un gran saludo para todos. Les recordamos mañana la movilización nacional de las organizaciones sociales, de los gremios de trabajadores, convocada a las 9 de la mañana, en donde a pesar de todo el confinamiento que aún estamos dentro de nuestras casas, el día de mañana está convocada esta movilización. Nosotros participaremos en esta movilización con todas las medidas de bioseguridad pertinentes para poder informarles a ustedes cómo se desarrollará en Quito principalmente la movilización de las organizaciones sociales y de los gremios estudiantiles, de trabajadores, de docentes que están convocados para el día de mañana. Desde las 11 de la mañana en varias ciudades se ha convocado este caserolazo. Las personas han salido a protestar con sus ollas, con las tapas de sus ollas en medida de protesta de todo el gobierno. Desde Pedro Moncayo nos dicen que nos están saludando. Nos preguntan dónde va a ser la movilización. Les repetimos, en la ciudad de Quito existen tres puntos de la movilización de lo que nos han dicho los dirigentes de las organizaciones sociales. El un punto es en el sur de la ciudad, en el redondel, en el caballito, el famoso caballito de Chiyogallo, va a ser el punto de encuentro de los sectores sociales en el sur. En el norte, en la entrada a Carapungo, nos han dicho que va a ser el otro encuentro. Y el principal, la caja del seguro en el IES, en el centro, el lugar histórico de las movilizaciones sociales del país. Van a ser estos tres lugares, las organizaciones estudiantiles, de docentes, de la Universidad Central. Están convocándose a las nueve de la mañana en la Plaza Indoamérica, en la pileta de la Universidad Central. Y de dónde saldrán hacia la caja del seguro en la avenida 10 de agosto. Esos son los lugares de concentración que va a haber el día de mañana. Y a eso se suma una diversa convocatoria en varias plazas principales de varias ciudades del país. Están convocando a las organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores, de la Unión Nacional de Educadores, la FEWE, varias organizaciones están convocando. Podemos escuchar aún cómo los vecinos siguen golpeando sus cacerolas en medida de protesta del informe de la Nación del Presidente de la República. Nos saludan desde el bosque, desde Guayaquil. Nos comentan que en Guayaquil también está un cacerolazo en varios lugares de la ciudad. Es muy importante. Recordamos a todos los amigos y amigas de la revista Rupturas que el día de mañana retransmitiremos la movilización en la ciudad de Quito. Esperamos que nuestros amigos también nos hagan llegar por interno, como siempre, videos, nos hagan llegar fotos de otras ciudades donde también se van a realizar las movilizaciones en contra de la aplicación de todas estas políticas y recortes de presupuesto al sector de la salud, de educación, los despidos masivos que han empezado hoy en el país. El día viernes pudimos observar que varias entidades salieron ya a protestar. Los trabajadores de los ferrocarriles, TAME, estuvieron ya en protesta el día viernes. Hubo una marcha de estudiantes y egresados del Colegio Mejía. El tema se está profundizando en nuestro país. Varios sectores están siendo afectados y eso ha generado todo un tema importante. Desde la mitad del mundo nos saludan. Nos hacen una aclaración. Es verdad, el cacerolazo es en contra del gobierno, no es a favor del gobierno. Eso hay que tenerlo claro. Agradecemos a todos los amigos y amigas de la revista que nos están enviando sus saludos, que están compartiendo esta transmisión de revistas rupturas a todos los amigos y amigas que han logrado ver cómo los vecinos desde las 11 de la mañana estuvieron en este cacerolazo. Son las 11 y cuarto de la mañana y aún en varias casas se continúa golpeando las cacerolas vacías. Esta expresión de cacerolazos no solo es nuestro país, se ha dado en varios países en medio del confinamiento como forma de protesta al no poder tal vez muchas personas salir por sus condiciones de salud, de edad. Pero esa expresión se ha hecho viva en varios países y principalmente también en el nuestro. En octubre, recordemos, hubo un cacerolazo muy importante en medio de las jornadas de octubre en donde el gobierno y los medios de comunicación trataron de tergiversar el cacerolazo diciendo que era por la paz y varias cosas cuando en realidad fue en contra del gobierno, igual que el día de hoy. A todos los amigos que nos están saludando por interno, muchas gracias desde Guayaquil, nos dicen desde La Tacunga, desde Santa Rosa del Tejar, desde Ibarra. Les recordamos el día de mañana la Jornada Nacional de Movilización convocada por las organizaciones sociales y los gremios de trabajadores, sindicatos de trabajadores. Está a partir desde las 9 de la mañana. Vamos a retransmitir nosotros desde nuestra revista, como siempre lo hemos hecho, con la labor de informar la verdad, lo que los medios tradicionales no están informando. Desde Chicago nos envían saludos, desde Quito, desde el sur de Quito nos dicen, desde Manta, desde Guayaquil, aprovechando la protesta nos dicen, desde Cañar, un gran saludo a todos los amigos y amigas de la revista que nos están saludando desde diferentes lugares del país. Nos dicen que en el barrio Monteserrín, en Quito, también se está desarrollando el cacerolazo. Desde el Valle de los Chillos, desde Cuenca. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que se han logrado sumar a esta transmisión. Ya poco a poco los vecinos están ingresando a sus casas, ya está terminando el cacerolazo, son las 11 y 20 de la mañana. Han estado varios vecinos casi 20 minutos en sus casas. Empezó un poquito antes de las 11 y logramos retransmitir a los que nos pudieron ver esta acción muy importante de todos los vecinos. Desde Portobelo, provincia del Oro, desde Cuenca, desde La Maná, desde Ibarra, la Florida, desde el norte de Quito nos dicen un gran saludo igual. Desde el Pinar. Aún hay pocos vecinos que siguen con el cacerolazo, pero estamos tratando de verlo, de transmitir para que ustedes vean cómo los vecinos han logrado también incorporarse a este cacerolazo convocado por redes sociales. Desde Machela nos envían saludos. Desde La Gasca. Otros mensajes internos que nos ven dentro de llegar y estamos tratando de leerlos, nos dicen de que en varios barrios de la ciudad, en Quito principalmente, están en cacerolazo aún. Esto es muy importante para todos los ecuatorianos, esta forma de protesta que nos vemos el día de hoy. Recordamos a todos los amigos y amigas de la revista Rupturas, mañana la movilización que se dará a partir de las 9 de la mañana. Mañana es una jornada de movilización, nos pregunta si hay paro. Hemos visto varias publicaciones de redes sociales de personas que están convocando a un paro nacional. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana. Las organizaciones sociales de Frente Unitario de Trabajadores, que es uno de los convocantes para el día de mañana, hablan de una jornada nacional de movilización, no de un paro. Nos saludan desde Río Bamba, la clase obrera de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, del FUT. Desde Ambato, desde Perú, un ecuatoriano que se encuentra en Perú, Inbabura, desde Guayaquil, desde la Amazonía, nuestros amigos de Arango TV, que son amigos aliados y nos retransmiten varias de las acciones que hemos estado retransmitiendo. Un gran saludo. Desde Otavalo, hoy, este día histórico, 24 de mayo, las cacerolas se han hecho presentes con sus sonidos en medio de este informe a la nación, porque la gente quiere la verdad de lo que está ocurriendo, la crisis que está atravesando nuestro país. En este día histórico, la forma de protesta han sido las cacerolas, estimados amigos. desde España, desde Zumba, nos dicen un cantón olvidado, desde Quito, desde Durán, Madrid, estimados compatriotas que se encuentran en el exterior, un gran abrazo. Desde Los Ríos, desde Elita, Inbabura, un gran abrazo a todos los amigos de Elita. Ya estamos escuchando que las cacerolas ya están dejando de sonar, escuchamos al fondo, no sé si logran escuchar el sonido del tren. Estos días, los trabajadores de los ferrocarriles han estado saliendo a hacer recorridos con banderas, con letreros en contra del cierre del ferrocarril. Nosotros hemos logrado retransmitir varias de esas acciones que se han dado. En varias casas, aún los vecinos siguen golpeando sus cacerolas. En algunas otras casas, escuchamos al fondo que se escuchan pitos también, bubucelas. Hay mucha gente que sigue aún protestando. Desde Santa Elena, los saludos. Desde Italia, qué bueno, desde Italia. Un gran abrazo a nuestros amigos de Italia. Desde Gualassi, desde Estados Unidos, desde Damburi. Muchas gracias, amigos, amigas, que han logrado incorporarse a esta retransmisión de Revista Rupturas. Está casi ya muy poco se escuchan los cacerolazos. En algunas casas, los vecinos insisten. Ya estamos casi 25 minutos, 20 minutos, de cacerolazo. Pero los vecinos aún siguen con esta iniciativa importante que se ha logrado dar el día de hoy. Desde Miami, Florida, un gran abrazo a los compatriotas del exterior nuevamente. Estimados amigos, amigas, les recordamos el día de mañana la gran movilización de los sectores sociales, de los gremios de trabajadores, de estudiantides que están convocándose en todo el país. Retransmiremos, vamos a retransmitir desde nuestra revista a todos los amigos que están en sus casas. Esperemos que nos puedan ayudar compartiendo ese link de la retransmisión de todas las personas que puedan observar lo que está en realidad pasando. Lastimosamente los medios de comunicación están a favor del gobierno y no retransmiten la realidad de los hechos en nuestro país. Seguimos con los saludos desde Madrid, desde Miami, España, desde Guayaquil, desde el Valle de los Chillos. Nos cuenta José, dice las cacerolas en apoyo a Lenin, dicen fue la fuente de Tel Amazonas. Claro, ellos van a tratar de tergiversar que las cacerolas es en apoyo al gobierno. Eso es una gran mentira. En octubre trataron de hacer lo mismo los medios de comunicación, por eso nosotros hemos retransmitido siempre la verdad de lo que está ocurriendo. Y a Huarcocha se una a la protesta, nos dicen. desde Granada, España, un gran saludo desde Santo Domingo. Hemos visto en redes sociales los comentarios se ha popularizado se ha popularizado un hashtag que dice Moreno no te creo. Creo que es el sentimiento de todos los ecuatorianos en las actuales condiciones en las que nosotros estamos. El cacerolazo es una medida, es una acción de protesta de todas las personas que tal vez no pueden salir y se encuentran en medio de esta cuarentena en la ciudad. es una forma de protesta que tienen los ecuatorianos, los quiteños y en varias ciudades del país. Manaví, el Carmen. Los trabajadores de la salud dicen que ayer fueron héroes y hoy sí son los principales despedidos. Vemos que en varias casas aún sigue el cacerolazo que tenemos entonces llevamos 26 minutos de retransmisión agradecerles a todos los amigos recordarles que puedan darnos un me gusta a nuestra página de Facebook visitar nuestra página en internet www.revistarupturas.com donde encontrarán varios artículos de la realidad nacional, social, educativa de nuestro país. Escuchamos que en varios varias casas se escuchan bubucelas, golpes aún de cacerolas. A momentos se baja el sonido de las cacerolas pero a momentos aumenta. Las personas siguen saliendo a sus domicilios, a sus terrazas, a las ventanas de su casa golpear golpear sus cacerolas como medidas de protesta. En Guayaquil nos dicen que también varios sectores ya empezado el cacerolazo. desde la mena desde Miraflores nos dan saludos sindicato de trabajadores de Pedro Moncayo presente muchas gracias estimados amigos Rumiñahui la loma grande nos dicen Rumiñahui gracias a todos los amigos que nos están enviando sus saludos que están compartiendo el video desde Guano dice un gran saludo queremos agradecer a todos los amigos que nos han acompañado en esta pequeña transmisión de este cacerolazo que se está desarrollando en este momento en varios sectores de la ciudad y en varias ciudades del país en contra del presidente de la república de las políticas adoptadas por el presidente y en contra del informe a la nación que ya se está dando en pocos minutos por parte del presidente de la república recordamos que el presidente el día de ayer firmó un decreto en el cual encarga todas sus responsabilidades a señor Roldán Juan Sebastián Roldán y ha llamado mucho la atención esta actitud del presidente de la república que es lo que va a suceder que es lo que va a pasar hemos dicho no hay nada oficial aún en redes sociales se habla sobre que el presidente de la república pediría un proceso de vacaciones y el encargado sería el señor Roldán no el vicepresidente de la república por esta este encargo de la delegación vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días aún no es nada oficial repetimos no es nada oficial pero debemos estar atentos a lo que pueda ocurrir desde Carcelén apoyando el cacerolazo nos dicen desde la centinela del sur Zumba el cantón más olvidado las orquídeas barrio de las orquídeas Uluncoto protesta también dicen desde el centro de Quito en San Juan nos dicen que el cacerolazo está igual nos envían el hashtag Moreno no te creo lo que decíamos en redes sociales este es el hashtag que se está popularizando en las redes sociales barrio Buenos Aires sector monjas autopista Rumiñahui kilómetro tres y medio nos saludan Cotocoyao nos dicen que están en cacerolazo igual el Inca sur de Quito presente nos dicen Manaví gran saludo a todos los amigos de las diferentes ciudades provincias del país que se están nos están escribiendo gracias por esos saludos por hacerse presente por comentarnos cómo están en sus ciudades en sus provincias con este cacerolazo llevamos exactamente 30 minutos de transmisión ya está un poco menos las cacerolas en las en las casas en las terrazas ya varios vecinos han logrado ingresar a sus casas escuchamos al fondo en otros barrios cercanos también que siguen aún con el cacerolazo pero lo importante era transmitir y que las personas que nos siguen a través de esta conexión sepan qué es lo que estaba pasando estimados amigos amigas un gran placer para nosotros como revistas rupturas poderles informar estos detalles estos acontecimientos que se dan desde argentina nos envían saludos los estudiantes becarios que hoy trabajan en argentina orellana nos dicen mañana será el plantón a partir de las 9 de la mañana efectivamente mañana se dan los plantones en todo el país desde san juan el centro de quito desde manta dicen que nos están apoyando el plantón a todas las personas desde guayaquil desde salitre estimados amigos y amigas les recordamos para despedirnos del día de mañana la movilización convocada por las organizaciones sociales de trabajadores de docentes de amas de casa todas las organizaciones sociales convocadas del día de mañana a partir de las 9 de la mañana en quito tres lugares de concentración en el sur Chillo Gallo el caballito de Chillo Gallo en el norte la entrada a Carapungo y en el en el centro la principal la caja del seguro social en la avenida 10 de agosto estimados amigos queremos los ecuatorianos residentes en río de janeiro dice muchas gracias estimados amigos si la noticia lo amerita seguiremos una nueva retransmisión vamos a estar atentos al informe de labores que dé al informe presidencial de que se va a dar en pocos minutos para si hay alguna noticia que amerite estaremos pendientes de hacer una nueva retransmisión estimados amigos un gran abrazo gracias por seguirnos y por compartir muchas gracias un gran abrazo y saludo a todos los amigos que nos han ayudado en esta retransmisión un gran abrazo un gran abrazo Gracias.